El nuevo show de la Pantera Rosa y de la Flor Miguelo El nuevo show de la Pantera Rosa La Pantera Rosa en Agradecimiento en Rosa El nuevo show de la Pantera Rosa 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 número La Pantera, la Pantera Rosaego Esa sí que es una hermosa mañana Creo que daré un pequeño paseo por el vecindario Esa hormiga no lo sabe Pero voy a invitarla a desayunar ¡Hey hormiga! ¡Un momento! ¡Quiero hablar contigo! ¡Así que detente! ¡Deja de correr hormiga! ¡El ejercicio te adelgazará! ¡O será mejor que la coma antes de que pierda demasiado peso! Son pequeñas pero muy sabrosas Hospital para animales, en urgencia Es la primera vez que una hormiga sale de mi estómago Pues si no me hubieras comido no te habría pasado eso Y tú cállate ya perro Si no te gusta nuestro sistema de vida puedes irte ¡Es el almuerzo! ¿Tienen apetito? A ti te traje azúcar para endulzarte el día Este hueso es para ti perrito ¡Cuidado! No debes morder la mano que te alimenta Un buen plato de potaje para ti Coman bien para que pronto estén sanos y fuertes ¡Espotaje! ¿Quién cree que soy? ¿Riso de oro? Yo solo como hormigas, hormigas Y esa es una hormiga ¡No te metes en eso perro! En cuanto a ti hormigas Se acabaron tus problemas No te comerías a una hormiga con una pierna enyesada ¿verdad? ¡Descuida! Eso no verá ningún daño ¿Pero qué está sucediendo allí dentro? Me pareció oír ruido ¡Qué tontería! Aquí todo está tranquilo ¡Cállate! No quiero problemas con la enfermera ¿Entiendes? ¡No te metas en esto! ¿Oíste perro? Diga que no te metas en esto Bueno Pues tendré que repetírtelo No te metas en esto O es muy valiente O está muerto ¡Ajá! Estoy segura de que oí ruido esta vez ¡Silencio, por favor! Recuerden que esto es un hospital ¿Eh? ¡Vaya hospital! La hospitalidad que hay aquí hace que me sienta enfermo Mira, hormiga Acabo de inventar un sistema de comunicación entre nosotros Si quieres decirme algo Solo tienes que hablar por este tubo Solo hay una cosa que quiero decirte Eres el más tonto Y el más... Siento no haber dejado que terminara de hablar Pero... No pude resistir más ¡Es hora de almorzar! Aquí está tu azúcar dulce, querida ¡Oh! ¡Cielos! No está donde habrá ido ¡Oh, no! ¡Esto es horrible! Laboratorio de Rayos X Sala de operaciones ¡Qué malo eres, oso! A mí me dolió más que a ti Créeme Me alegra mucho ver que los oyes también otra vez Ahora pueden irse Pero tengan mucho cuidado ¿Sabes, hormiga? Te ves muy saludable Es más Creo que subiste de peso Bueno, a empezar otra vez ¡Deja de correr! ¡Ya sabes que el ejercicio está en el gasa! ¿Sabes, hormiga? Me traes mala suerte Y no me gusta tener mala suerte Tengo que comerte ¿Otra vez? Sí, otra vez Pero ahora no te me escaparás ¿Y tú, perro tonto y entrometido? No te metas en mis asuntos Disculpe, señor Me equivoqué Lo confundí con otro ¡No te vayas, hormiga! Creo que pronto voy a regresar Oh, te cansas muy pronto ¿Te gustaría adelgazar un poco? ¿Por qué no sigues el plan reductor de la pantera rosa? Baño de vapor Temperatura alta Una hormiga siempre está en peligro Cuando anda cerca de un oso hormiguero Pero en un caso como este El que está realmente en peligro Es el oso hormiguero La pantera rosa En Impuestos Rosa Sus amables reconectores de impuestos La Podría de pagar el impuesto Querido señor, no se preocupe, lo rescataré a las dos El justiciero 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 El justiciero